ahora sí ya podemos invitarles para que ustedes se vayan a las brasas grill rancho la coquera vean uno al entrar a la playa al espino entras a la playa y lo primero que vas a encontrar es en la mera esquinita en la tienda supertienda rodríguez que es patrocinante también de radio variedades ya estando ahí a mano izquierda es decir hacia el oriente como que va buscando el estero avanza seis cuadras después de tres túmulos verás un rótulo que te indica el rancho la coquera la plaza del rancho la coquera pues te vas al fondo y ahí vas a encontrar un lugar hermoso muy lindo con una amplia piscina a la orilla del mantlar estamos en el estero y puedes hacer uso de cayucos lanchas que te proporcionamos también para paseos tanto en mar abierto como en el estero eso es maravilloso yo recuerdo que esta experiencia de andar en el estero ya la hemos disfrutado desde hace tiempos inmemoriales cuando siempre pues hemos ido cada año a vacacionar al estino pero que ustedes este fin de semana vayan a rancho la coquera a las brasas grill rancho la coquera un excelente ambiente además hay cervezas nacionales y extranjeras boquitas exquisitas y que pues boquita que querés en en las brisas grill rancho la coquera no 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 no